Lo interrumpimos porque el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, está vía telefónica. Buenas noches, Ministro, lo escuchamos. Hola, buenas noches, Vanessa. Un saludo para Pedro y para todas las usuarias y usuarias de Venezolana de Televisión y a mis hermanos, compañeros de trabajo allí de ese canal. Ministro, lo escuchamos. Bueno, Vanessa, fíjate, quise comunicarme con ustedes para hacerles algunos comentarios, robarle un poco de tiempo en la entrevista con Pedro, que estaba muy interesante, pero quería añadirle al análisis que ustedes vienen haciendo, oye, una cosa verdaderamente sorprendente. El señor excandidato presidencial de la derecha, oye, acaba de ofender a los presidentes que vinieron a la toma de posesión del presidente Maduro. ¿Ustedes pueden creer eso? Sí, pero cuéntenos qué sucedió, Ministro, cuando habla de ofensa, ¿qué dijo exactamente Enrique Capriles? Bueno, voy a leer aquí rápidamente un tuit que acaba de escribir, bueno, escribió hace 49 minutos, ¿no? El señor Enrique Capriles dice, los que están de visita en Venezuela y le deben al pueblo venezolano, les pedimos que paguen, esos recursos son del pueblo. ¿Será que la presidenta argentina trajo el cheque de la deuda de millones de dólares que tiene con el pueblo venezolano? Con recursos del pueblo venezolano financiamos la campaña de la señora Cristina, ahora tenemos información de una deuda de millones de dólares. Yo creo que verdaderamente es una descortesía tremenda la que está haciendo este caballero al ofender de esta manera, además en forma general aquí, cuando dice que los que están de visita en Venezuela y le deben al pueblo venezolano. Yo creo que verdaderamente es una cosa verdaderamente deleznable que él se refiere así de esa manera a nuestros jueces, que es el caballero juzga por su condición, ¿no? Y supongo que las relaciones que él tendría con los países del mundo serían también así basadas en una consideración de orden tematístico, ¿no? Monetario, pero tenemos unas extraordinarias relaciones con numerosos países del mundo que se basan en el respeto mutuo, en la cooperación. Y introducir esto de esta manera lo que hace es confirmar que este caballero no está capacitado para aspirar a la presidencia de la República. Respetamos de manera muy transparente y genuina a aquellos venezolanos que en su oportunidad votaron por él. Pero esta es una actitud verdaderamente grosera con los huéspedes que se han acercado acá al país a participar, pues, de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. Pero hay otro tema, Vanessa, que quería mencionar, que no sé si tenemos tiempo. Ministro, sabemos que está enfermito también, somos varios con gripe. Queremos preguntarle por esta matriz que se ha intentado sembrar, de que usted supuestamente tergiversó la información con respecto al asedio y los ataques contra los centros de diagnóstico integral. Sí, bueno, es una cosa verdaderamente triste, ¿no? Estamos de nuevo en el año 2002, pareciera, ¿no? Tú sabes que después del golpe de abril hubo una estrategia de invisibilización del golpe, de criminalización de las víctimas, de invisibilización de las manifestaciones de violencia fascista que se registraron acá en el país, ¿no? Una complicidad mediática, incluso de organizaciones que se supone deberían defender a los derechos humanos, que se hicieron los locos con respecto a los trímenes cometidos por factores vinculados al golpe de Estado. Y eso permitió, por una parte, la impunidad, y además permitió que los que dieron el golpe en abril, pues pudieran reorganizarse para volver a dar otro intento de desconocimiento de la voluntad popular a través del paro sabotaje petrolero y nuevas acciones extraconstitucionales, ¿no? Esa complicidad costó mucho al país y además fue una ofensa para las víctimas. Recordamos a las víctimas de abril peregrinando para que se les escuchara su verdad, ¿no? El testimonio de Otto Neustadt es bastante elocuente. Él creía que los muertos eran solamente de un lado y cuando fue a las funerarias se dio cuenta de que la mayoría de los caídos eran chavistas, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Una táctica allí de invisibilización de los crímenes por parte de los golpistas. Ahora estamos viendo algo similar. Ahora resulta que el día lunes aquí no hubo acoso hacia los centros de diagnóstico integral luego del desconocimiento de las elecciones o del resultado electoral por parte del señor Capriles. Ahora resulta que todo fue una invención. Utilizan a organizaciones de derechos humanos para dar validez, entre comillas, a esa tesis, ¿no? A la tesis de la invisibilización. Resulta, pues, que allí murieron por lo menos dos personas en la defensa de uno de esos CDI, allí en la limonera, y ocho fallecidos en general, hechos muy graves. Y lamentablemente vemos como en este preciso instante a quien le habla lo están pintando como alguien que prácticamente inventó todo eso. Y resulta que hay seres humanos, de carne y hueso, que fueron víctimas de esa metralla de intolerancia en distintos lugares del territorio nacional. Yo tengo en mi poder fotografías que revelan cómo en efecto varios centros de diagnóstico integral y salas de rehabilitación integral fueron atacadas con elementos incendiarios. Tengo esta fotografía, por fortuna, perdón, en el momento oportuno las voy a hacer públicas, pero me llama mucho la atención cómo se activó una operación rapidísima y muy envolvente para juzgar y sentenciar que todo haya sido producto de una invención. Eso es muy peligroso porque resulta que quienes cometen estos crímenes, quienes incitan a la violencia, quienes incitan al enfrentamiento fraticida entre venezolanos, quienes incitan a la ola xenófoba muy grave, por cierto, entonces tienen ahora unos aliados tremendos que le van a zaparear su actitud y que en lugar de recriminársela, que en lugar de salir en defensa de las víctimas, lo que hacen es aparecer como certificadores de la inexistencia de pruebas sobre estos hechos. Yo imagino a algunos personajes que, por ejemplo, después de los crímenes, los detenidos desaparecidos, tanto en Venezuela como en el Cono Sur, de pronto hubiesen ido a un calabozo y como no consiguieron el cadáver de Fabricio Ojea o el cuerpo de Alberto Lovera, podrían haber dicho no, todo eso es mentira, todas esas denuncias son mentiras porque aquí no hay evidencia de que haya ocurrido nada. Es más o menos lo mismo, ¿eh? Porque se trata de gente de carne y hueso, de compatriotas venezolanos, que han incluso perdido la vida por obra de este llamado a la violencia que tuvo consecuencias terribles, que obligó al propio impulsor de este llamado a recular, a recular porque el Frankenstein que creó empezó a caminar solo, ¿no? Aquí han inoculado un odio xenófobo, un odio racial, un odio social, que han lutado numerosas familias y lamentablemente se está tratando con una ligereza tremenda, con una ligereza tremenda y se está además ofendiendo a las víctimas. Yo tuve ocasión de ir al velorio de José Luis Ponce, allí en la limonera, y esa gente de carne y hueso, esos son compatriotas venezolanos que lloran su muerte, que ellos fueron a defenderse de ahí porque, fíjate, quienes se van a un centro de salud y van, entre comillas, a cacerolear, ¿verdad? Están lanzando, además, objetos hacia el lugar, forzando rejas, golpeando, causando... Oye, allí están asediando un centro de salud. Eso no lo permite ni siquiera el derecho internacional humanitario. En un conflicto bélico, las instalaciones hospitalarias, los centros de salud, son sagrados, no se tocan. Y, sin embargo, aquí se incitó a que se agredieran a estas instalaciones. Y me huele, de nuevo, a abril del 2002, porque recuerdo que una señora de apellido Capriles, el 9 de abril del año 2002, en una concentración en Chuao, acusó, sin prueba alguna, de que en la embajada de Cuba estaban saliendo unas personas con maletines llenos de armas. Dos días después, se volcó aquel asedio terrible sobre la embajada de Cuba, aquellas imágenes grotescas de unos individuos diciendo que se tendrían que comer las alfombras. Y ahora fue un mercenario de estas plumas tarifadas quien escribió que los votos que supuestamente le habían robado a Capriles estaban en los CDI. Y entonces se volcaron los xenófobos, se volcaron los fanáticos a rodear a los CDI y agredirlos. Yo no estoy acusando a los venezolanos y venezolanas comunes y corrientes de oposición que estoy seguro que están en desacuerdo con este tipo de cosas. Yo me refiero a una minoría fanatizada, alocada, enferma de odio, intoxicada, de una gran intolerancia e inoculada por los medios de comunicación que han estado sembrando eso desde hace muchos años. Así que bueno, Vanessa, perdóname la extensión, pero le ha dado mucha indignación esto. Al contrario, queríamos preguntarle, usted dice que tiene las pruebas de que todo lo que usted denunció hace tres o cuatro noches con el canciller Elías Agua es cierto. Si usted tiene todos estos casos documentados, ministro, para responderle a quienes lo están negando. Mira, Vanessa, claro que sí. Es que además en esa rueda de prensa yo hablé de agresiones de diverso tipo. Porque no necesariamente todos estos centros de diagnóstico integral fueron incendiados, fueron agredidos con llamas. Tengo las fotografías de unos que en efecto muestran estos signos, ¿no? Pero es que hay otros. No necesariamente la agresión denunciada en aquella rueda de prensa era sobre CDI quemados, como ellos lo llaman. Es que aunque no haya habido evidencia de la quemazón, estos señores de una ONG supuestamente defensora de derechos humanos debieron haber indagado, preguntado, porque aunque no haya rastros de llamas, sí había rastros de intolerancia. Porque allí en esos lugares hubo venezolanos que fueron acosados, siendo pacientes, siendo médicos, además, médicos cubanos o personal venezolano que trabajan en esos lugares. Y es muy irresponsable que esta gente certifique así como un paseo por donde pasa la novia que entonces no pasó nada. Como ellos no vieron las llamas, no pasó nada. Si hubieran pasado después del asedio a la embajada de Cuba, dos días después quizá tampoco hubieran conseguido evidencia del asedio, porque eso se limpió, se volvió a conectar la electricidad, se recobrieron las piedras. Hacer eso es verdaderamente brutal. Es una cosa vergonzosa, además, que debería... Yo lo que hago es un llamado a la reflexión. Bueno, ¿cómo es posible que el antichavismo los ciegue de tal manera? ¿Cómo es posible que el antichavismo los enferme de tal modo que porque ellos desean que eso no hubiera ocurrido o que eso no sea verdad, entonces se precipitan a desmentir la ocurrencia de hechos terribles, de hechos nefastos que deberíamos todos condenar con una sola voz? Ahora, así estamos, Vanessa. Esto es lo que tenemos, lamentablemente. Ojalá haya el deslinde de parte de aquellos venezolanos sensatos que estando o no con el gobierno, pues tomen una posición y digan no, mira, vale, aquí hay que condenar esto. No es posible que una manifestación política de descontento por un resultado electoral se dirija hacia centros de salud, que estén allí médicos, sea cubanos, dominicanos, chinos o venezolanos. O sea, si usted tiene un deseo de protestar, de manifestar, hay otros espacios, pero respetemos el derecho a la salud de la gente, respetemos la dignidad humana, la vida de la gente. No es posible que una persona angustiada por su situación de salud además tenga el añadido de ser perturbado por un grupo de gente fanatizada que esté queriendo cobrar venganza por un resultado electoral adverso contra unos pacientes, contra unos médicos, contra unos enfermeros. Por eso deberíamos repudiarlo todo, en lugar de buscar la oportunidad de pintar como mentirosos al adversario político. ¿Verdad, Vanessa, que, oye, durante muchos años, tú que has estado vinculada, Pedro, tú que eres un estudioso, oye, había como un mínimo de ética, ¿verdad?, en este asunto del manejo de la información relativa a derechos humanos o a violaciones de derechos fundamentales. Pero, lamentablemente, hay gente que cegada por el antichavismo, oye, escupe sobre el compromiso mínimo que debe haber para que nos entendamos sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Ese tipo de conductas lo que hacen es estimular a los fascistas a continuar agrediendo a los centros de diagnóstico integral, a las salas de rehabilitación integral. Lo que hace es cohonestar la xenofobia, lo que hace es estimular a los que andan buscando caminos distintos al electoral para imponer sus agendas y no contribuyen en modo alguno a evitar que este país se vaya por un tobogán de violencia. Yo estoy comprometido, Vanessa, como tú lo sabes, al igual que todo el resto de mis compañeros, empezando por el presidente Maduro, a todos los militantes revolucionarios, a que este país nosotros podamos continuar empujándolos hacia adelante con paz. Superemos nuestros problemas, nuestras dificultades. Pero no podemos hacer ninguna concesión frente a este tipo de expresiones terribles. Tenemos que ser una sola pieza en eso, condenar esa cosa. No podemos permitir que haya agresiones a centros de salud. Eso no se permite ni en la guerra más atroz, en la guerra más cruenta. Y nosotros somos herederos, además, del Mariscal Sucre, que fue un precursor en el derecho internacional de la guerra, que estableció un mecanismo para la regularización de la guerra. Esto lo puede explicar mejor Pedro Calzadilla que yo. Entonces, de nuevo, insisto, y con esto me callo, Vanessa, oye, un llamado a la reflexión, un llamado a la reflexión, porque los que están llamados a construir la paz pueden ponerse al servicio absurdo de la guerra. Ministro, ¿usted va a hacer un desmentido formal? ¿Va a tener alguna actuación con el equipo de Provea, que es el que entendemos que ha intentado documentar que no sucedió nada? Mira, no, yo lo que voy a hacer es colocar a la disposición. Yo hablé con este señor Marino Alvarado, con quien tengo una relación respectuosa de hace muchos años, pero la verdad es que ahora estoy sorprendidísimo de cómo el antichavismo lo ha cegado por completo en su rol de defensor de los derechos humanos. Yo estoy seguro que ahora, mira, yo por hacer esta crítica, ya apareció por allí en la página web de Provea, que ellos me responsabilizan a mí por cualquier violación a la vida y a la integridad de cualquier integrante de esa organización. O sea, que yo soy ahora, fíjate tú en esa lógica, el monstruo no es el que ve de un CDI, no es el que dispara contra personas que están defendiendo el CDI y las asesinan. El monstruo soy yo, por cuestionar el papel que una ONG de derechos humanos ha tenido en este problema. Fíjate cómo es la inversión, el mundo al revés. Ahora resulta que el que tiene que ir preso seré yo. Métame preso a mí porque ahora yo soy un potencial asesino. Yo soy responsabilidad de la vida de una gente. Imagínate tú. Yo creo que lo que he hecho es cuestionar eso, hacer uso de mi derecho a la expresión que lo tengo como ciudadano y como funcionario, además en nombre de las propias víctimas. Y bueno, ahora entonces yo había quedado con el señor Alvarado en que yo le ponía a disposición los testimonios de las víctimas, las fotografías, pero ellos insisten en relativizar la gravedad de las denuncias. Ellos insisten en que el gobierno exageró, pues. Y yo le digo, bueno, pero ¿cómo que exageramos si hay dos muertos? O sea, hay dos muertos entre las personas que estaban defendiendo un CDI. Entonces hay exageración posible en lo que uno está diciendo. ¿Cuántos muertos hacen falta para que nos sensibilicemos ante este tema? Terrible, ¿no le parece? Sí, realmente, ministro. Lo comentábamos también en la entrevista con el profesor Calzadilla, porque, como usted lo plantea, pareciera que hay una operación dirigida a tratar de restarle importancia a los hechos de violencia de estas bandas de derecha, de ultraderecha, del pasado lunes, martes y miércoles, porque incluso en algunos estados del país han continuado. Por eso le preguntábamos si tenía previsto emprender alguna acción legal, pero bueno, usted dice que está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Y que tiene las pruebas para mostrarlas nuevamente ante el país. Claro, Vanessa, lo que pasa es que si tú le pones una boleta, se come una luz, se come una luz y viene un fiscal de tránsito, se pone una boleta a estos personajes que son consentidos del poder mediático nacional y transnacional, enseguida convierten esa boleta de tránsito en una agresión a la libertad de expresión. Fíjate tú cómo mi opinión sobre el papel de esa ONG la convirtieron en fundamento para convertirme a mí en un asesino potencial o en responsable de cualquier cosa que le pase a algún miembro de esa organización. Imagínate tú, ¿no? Un chantaje, pero tremendo. Como yo sé que me conozco más o menos los códigos de funcionamiento de estas organizaciones, porque les he hecho seguimiento profesional en mi tiempo de reportero, pues yo sé que ya enseguida ellos van a decir que ellos requieren un derecho a réplica, ¿verdad? Son fanáticos del derecho a réplica, aunque ellos no lo conceden, ¿no? Porque ellos disparan primero y no les interesa después ni siquiera averiguar. Bueno, yo aquí en este programa me voy a permitir un abuso, Vanessa, y me vas a disculpar. Yo les ofrezco el derecho a réplica por anticipado. Vamos a hablar juntos. Vamos a sentarnos en una silla y vamos a hablar con los papeles en la mano y con los testimonios. Y invito aquí públicamente al señor Marino Alvarado, aquí en este mismo canal, a la hora que él disponga y el día que él disponga, vamos a ir a discutir sobre este tema ante las cámaras y discutamos a ver cuáles son las categorías que ellos manejan, porque pareciera que cuando los agredidos son de un color político, enseguida se prenden todas las alarmas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Ban Ki-moon y todo, merece enterarse de eso, pero cuando se trata del pueblo humilde, sencillo, bolivariano, chavista, que es una categoría que ellos han ahora otra vez asumido como que si fuese de tercero o cuarto nivel en la escala humana, pues entonces eso sí no merece ningún tipo de consideración, entonces más bien hay que investigar para ver de qué manera desmentimos las denuncias que puedan estar desfavoreciendo a sus aliados políticos, porque el problema es ese, Vanessa, que, oye, no hay antichavismo que justifique el que tú trates de invisibilizar a las víctimas de sus compañeros de causa, o sea, esa gente existe, hay dos personas fallecidas, ocho en total, ¿no?, pero al menos defendiendo un CDI está comprobado que los compañeros de la limonera estaban, habían bajado, pues, a defender su CDI, y fíjate tú que también indigna la versión del diario El Nazi Onal, como dice Pérez Pirela, un nazi, un seta de nazis, que verifican, dicen que estos compañeros fallecidos, Rosiris y Ponce, de la limonera, ellos habían ido a verificar que el CDI no lo habían quemado, ¿no?, que ellos estaban regresando a su casa después de verificar que el CDI no lo habían quemado, como que lo más importante era desmentir la supuesta quema del CDI, y entonces el daño colateral fue que recibieron unos tiros, o sea, una cosa, una inversión absoluta en la escala de valores que da tristeza por el periodismo y da tristeza por el mundo de la defensa de los derechos humanos y da tristeza sobre todo con las víctimas, porque son asesinadas dos veces, ¿verdad?, primero los matan físicamente, y luego entonces con esa estrategia de estos grupos lo que hacen es ofender de nuevo a su memoria. Ministro, muchas gracias. En todo caso, ahí está su planteamiento, está haciendo la propuesta de hacer una discusión pública con el equipo de esta Organización de Derechos Humanos, Provea, para usted mostrar las pruebas que ya le había mostrado al país con anterioridad, y en todo caso que Provea muestre las suyas, según las cuales los hechos no son tan graves como lo ha denunciado el Gobierno Nacional. Muchas gracias, Ministro, por este contacto y que se mejore. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Saludo a Pedro. Con gusto. Muchas gracias, Ministro. Despedimos a Ernesto Villegas, amigo, compañero, Ministro del Poder Popular, para la comunicación y la información. Gracias, Ministro.